hola a todos bienvenidos a un informe en este caso más que un informe va a ser la lectura de una nota periodística del día de hoy domingo 13 de diciembre del 2020 una nota que apareció a las 9.25 de la mañana en la sección paranormal de este diario argentino de este periódico donde entrevistan a Edgardo Marranti amigo pintor anidimensional contactado que tantas veces hemos compartido información sobre él y sobre su sobre su historia en estos informes el título de esta nota es pinta cuadros inspirado en mensajes del más allá el subtítulo dice Edgardo Marranti de 64 años vecino de la ciudad rionegrina de Bolsón le contó a crónica cómo comenzó a crear pinturas tras recibir revelaciones provenientes de fuerzas mayores y comparte crónica acá una foto inédita de Edgardo muy joven un Edgardo de pelo largo de aproximadamente 20 21 años seguramente en esa época porque la foto es del año 1979 se lo ve a mitad de trabajo de uno de sus cuadros en realidad uno de los cuadros que recibió él que copió él más conocidos el cual lleva por título el burlador genésico un cuadro de los primeros de la primera etapa de sus canalizaciones el cual él en principio decidió pintarlo perdón decidió firmarlo cuestión que luego recibió a través de hermanos superiores que no lo debía hacer más ya que él es un intermediario, un copiador él no es el dueño de los cuadros sino que los cuadros provienen de planos dimensionales y él lo único que hace es primero bocetearlo linealmente con un lápiz o con una birome en blanco y negro anota los colores, anota los detalles del cuadro y después pinta una serie de bocetos que a veces superan los 100, 150 bocetos todos juntos cuando recibe siente la necesidad en su cuerpo de que es necesario comenzar a pintar pero bueno, para brindar un poquito más de información que lo que da la nota les voy a hacer escuchar una explicación que da Edgardo sobre este cuadro el burlador genésico, el cuadro que está pintando acá en esta foto y él hacía referencia en una charla que dio el 24 de septiembre del 2017 en la sala Leopoldo Lugones al lado del cine Enrique Muño de Capilla del Monte en una oportunidad que estuvimos compartiendo ahí que estuvimos acompañando a Edgardo él habla sobre este cuadro y cuenta que que bueno, que lo había firmado que luego recibe todo esto que le contaba que no tenía que hacerlo nunca más con ningún cuadro firmarlo, de hecho lo borró a la firma de ahí e inclusive lo había lo había puesto en una exposición le contó una anécdota que la persona que organizaba la exposición, una mujer lo rebautizó al nombre porque era el burlador genésico y le parecía muy raro, muy largo el nombre y le puso el burlador solo y bueno, lo contó Edgardo ahí en esa charla pero bueno, vamos a escuchar lo que nos decía él en esa oportunidad y la explicación que nos puede brindar él sobre el significado de este cuadro en particular este es el que yo les dije que ven bueno, no está acá está cortado acá está firmado este es el que les dije en el momento cuando iniciamos la charla de burlador genésico que se me cago de risa la dijo el tema es así esto es bueno para nosotros a mí me lo muestran este ser maléfico estaba así esto se movía se movía así los triángulos y carcajadas todas grotescas y me muestran que este ser que era un ser que es evidente humano había llegado a un estrato bastante bueno se acomodó en el colchón se acomodó en el almohadón de pluma y no quería avanzar y la rosa todavía necesitaba ya es un pimposo necesita que se abra que se muestre el sol interno entonces lo empiezan a regar del lado del sol se ve que se merece que avance ven que está todo conectado la rosa entonces cuando se levanta teniéndole miedo porque encima es una pendiente se estancen con este ser es para perder pero cuando avanza que es por acá que es un estado viriginal fíjense la forma se da cuenta que esto se diluye desaparece y se encuentra con su sol y con la iniciación o sea es una creación del mismo se da muchas veces eso y se llama el burlador genésico o el burlador pasemos a otro bueno ya escuchamos lo que Edgardo nos comentaba en aquella oportunidad y bueno pasa mucho que a veces nosotros mismos creamos nuestros propios fantasmas nuestros propios monstruos y son fruto de nuestra propia miedo realidad y a veces miedos inculcados incluso ni siquiera propios que nos hacen crear fantasmas donde no los hay este cuadro es muy conocido para quienes han estudiado la pintura de Edgardo Marrante y la pintura nidimensional pero además de este cuadro de esta foto en realidad acá en el antes de empezar con la nota hay otras vamos a ver este cuadro que coloca acá crónica es en realidad una parte de un cuadro porque el cuadro es mucho más grande y bueno ahí la nota no se especifica el nombre no se dice no dice el título del cuadro ni el año en que se fue pintado pero bueno les comento que se llama compuesto que rocía el plano de las aves que se respira y confía cuando la cita revive y transita y este cuadro lo pintó Edgardo el 16 de enero de 1998 tenemos también en otra este cuadro es más grande acá la crónica lo extractó una parte del cuadro nada más y el título de este cuadro que no figura en la nota es caída en sentido del seguimiento seguido presencia callada de la puerta velada y fue pintado el 16 de junio de 1991 por último comparte este último cuadro que lleva como título Alan es un ser de los primeros cuadros pintados también por Edgardo en esta época de su vida cuando contactaba más con seres y este el tipo nórdico el tipo rubio ¿no? del estilo de los cuadros como Lea o Marcos entre otros ¿no? este tipo de seres con los cuales interactuó Edgardo en el 70 y pico en las finales de los 70 ¿no? sobre todo bueno estas son las cuatro imágenes que comparte crónica al comienzo de la nota nota que está escrita por Karina Limura figura acá a la izquierda color negro recuadro y bueno comienza así dice el futuro del ser humano es algo tan incierto es algo que día a día nos inquieta sin saber que pueda pasar en nuestras vidas y si conseguiremos todo aquello que imaginamos Edgardo Marranti pintor de 64 años y ciudadano del Bolsón además de ser un contactado con entidades superiores señaló que el futuro del ser humano es llegar a ser un ser de luz y llegar a cumplir misiones parecidas en planetas distantes en diálogo con crónica cuenta su increíble experiencia más abajo continúa Marranti es uno de los pocos hombres que afirma haber vivido experiencias paranormales con seres de otro mundo a sus 11 años de edad aquel niño se encontraba acampando en la localidad de Lobos provincia de Buenos Aires junto a su padre y unos amigos y al entrar la noche a través de la lona de la carpa observó una aparente estrella que se acercaba al lugar Marranti comentó que tenía forma de un plato invertido y al tiempo vio que dos seres se situaron uno a cada lado de la nave tenían rasgos humanos y pelo largo aquel chico vio como empezaron a caminar hacia donde se encontraba cuando de forma repentina se quedó dormido esta primera parte es una de las tantas experiencias que tuvo Edgardo en sus primeros años de vida siendo un niño esta es la de la Laguna de Lobos continúa con un subtítulo que dice pintura para comunicar Marranti se convirtió en un pintor muy joven a la edad de 21 años luego de que comenzara a tener revelaciones y una necesidad física de pintar lo que una fuerza mayor generaba en él haciendo referencia a sus revelaciones fue contactado en diálogo con crónica explicó que todo comenzó antes de nacer como si hubiese firmado un contrato y a cierta edad tenía que empezar a pintar cuadros en el momento de las revelaciones el pintor vivía con sus padres y al explicar lo que le estaba pasando y aquella necesidad de producir cuadros para transmitir mensajes que provenían de un lugar desconocido tanto tanto sus progenitores como los amigos lo aislaron dice Gardo mi vida cambió muchísimo después de eso agregó Marranti continúa la nota respecto a los mensajes que él plasma en pinturas con colores brillantes Marranti indica son mensajes de otros mundos no sólo extraterrestres sino también dimensionales y de mundos paralelos hay diversidad pero yo tradicionalmente recibo de los seres dimensionales hoy es mi vida pintar cuadros explica sus obras no se comercializan y esto es así porque no puedo firmar y no son mías yo soy intermediario lo que comentábamos antes respecto al inicio en el mundo artístico puntualizó que tuvo que empezar a pintar porque no encontraba los artistas que lo plasmaran si eran buenos en de forma lineal pero no encontraban el color que yo veía que era como aterciopelado vivo bueno otra continúa la nota con otro subtítulo los colores cuando empecé a probar con óleos me venían todos los secretos de la pintura a la altura de la frente como voces metálicas cortantes y mi brazo andaba vertiginosamente ahí comencé a pintar cuadros le comentó a crónica yo llevo ya llevo perdón 40 años haciendo esto añadió y expresó que no sabía nada de pinturas y jamás realizó un curso o algún estudio respecto a aquel arte del dibujo por lo cual en un principio todo era muy difícil en las técnicas y demás pero hoy en día pero que hoy en día aprendió mucho gracias a las enseñanzas de los seres de otro plano que lo utilizan como intermediario sigue diciendo así mismo Marranti confesó todas las experiencias que tengo es para pintar cuadros o porque tengo una chance de saber alguna cosa que no la sé por mí mismo y me la informan los seres dimensionales la explosión de mi experiencia personal fue en 1978 cuando mi familia me aísla y pasaron a ser ellos los seres que pintaba en los cuadros mi verdadera familia continúa con otro subtítulo vuelta de tuerca luego de los mensajes que marcaron un camino distinto en la vida de Marranti el ahora artista plástico basado en fuerzas mayores agregó que las experiencias terminaron siendo mi vida hoy es como la sangre que corre por mis venas y daría hasta mi vida por el tema así mismo indicó que él copia no es que tenga necesidad de dibujar siento que me van a bajar la información copio lo que ellos quieren que haga las imágenes son variadas hay físico astral apariciones no es una regla fija van variando enfatizó y aclaró que cuando bocetea le pone un número correlativo por detrás porque cuando empiece a pintar tengo que respetar el número con el que recibí los bocetos otro subtítulo dice hora de pintar al plasmar las revelaciones en algo material el contactado comentó que siente una energía en los codos que provoca el movimiento autónomo y manipula el cuerpo de una forma única tengo que estar remangado aunque haga mucho frío me remango hasta los codos y es como si la energía se liberara acentó el artista si estoy con algo en los codos me siento oprimido como que empiezo a sentirme mal y no puedo continuar con la pintura aclaró y comentó que en una semana antes de pintar los cuadros revelados por seres de otras dimensiones debe prepararse tanto él como el lugar donde realizará las obras de arte acá hay otra cita de Gardo que dice cuando finalizo los cuadros no puedo salir a la calle al instante porque estoy como muy permeable débil como que me afecta todo lo que me rodea y espero una semana o un poco más en algunas ocasiones una vez cumplido este tiempo estoy de nuevo preparado para la vida comentó Marranti por otra parte el artista confesó por primera vez que los cuadros no los copia acá el diario hace referencia que no hace dos veces el mismo cuadro no pinta dos veces el mismo el mismo ejemplar digamos solamente una sola vez es decir no hace más de un cuadro por una misma revelación lo que les decía aunque con uno de los más de 100 cuadros debió realizar dos veces por no numerarlo y no saber qué colores corresponden hasta hoy continúa dibujando las pinturas que provienen de revelaciones y las expone en diversos lugares ¿cuál será el mensaje central? se pregunta Crónica bueno acá les comento que no lleva 100 cuadros lleva cerca de 2000 cuadros y bueno este cuadro que tuvo que pintar dos veces si no recuerdo mal es uno que lleva por título Tiedimo es uno también de los más conocidos de la obra canalizada por Edgardo que refleja el tiempo de otros planos que no es igual que el tiempo de acá de la tierra y Tiedimo significa está separado en sílaba y la parte que dice Ti sería tiempo Di dimensiones y Mo momentos o sea es una unión de tiempo dimensiones y momentos es el tiempo en otros planos de existencias donde se manifiestan estos seres o estas pinturas estas estos cuadros que recibe Edgardo luego Crónica coloca este cuadro que estamos viendo ahí fue recibido el 24 de febrero de 1997 y el nombre del cuadro es fondo fondo en que se bebe lo fundido concluido que resulta ser un niño el dueño de este sello conseguido bebé orfebre bueno sigue la nota con otro subtítulo que dice religiones alienígenas bueno este tema es el más oscuro por ahí dentro del tema ovni extraterrestre cuando lamentablemente se forman sectas religiones grupos esto no le ha ocurrido Edgardo él se ha manejado siempre de manera individual nunca ha formado ninguna secta ni nada ni un grupo siempre fue solo mostrando lo que él va recibiendo y que cada uno con estas con estas imágenes con esta información que cada uno haga o sienta hacer lo que cada uno sienta lo que cada uno cree hacer bueno religiones alienígenas varias son las imágenes a las que nos podemos remontar cuando hablamos de extraterrestres o seres de otro plano u otro tiempo pero en este caso las imágenes plasmadas por Edgardo Marranti no son parecidas a ninguna otra en general ante la pregunta sobre las pinturas de Maya en particular y si conocía a Astar Yerán nombre dado a un ser extraterrestre o a un grupo de seres con los cuales un número de personas afirmaron haberse canalizado Marranti respondió a crónicas sin rodeos yo no he tenido contacto se refiere a Astar Yerán ¿no? otro subtítulo religión alienígena el famoso nombre Astar en su momento hoy bastante abandonado entre quienes no recorren el exclusivo mundano ufológico es dado a un ser extraterrestre o mismo a un grupo de seres con los que varias personas de diversos países dicen haberse canalizado según detallan quienes han estudiado el tema en profundidad el estadounidense George Van Tassel afirma ser el primero en recibir un mensaje en 1952 desde la primer revelación de contacto con Astar muchos acontecimientos afirmaron que el ser apareció en distintos contextos los investigadores y quienes estudian el movimiento Astar lo consideran como una forma prominente de religión alienígena no es la única figura con un contexto físico parecido al de maya los presadianos también poseen características similares como abundante cabello largo y rubio rasgos finos y ojos claros bueno esto se refiere a que una de las pinturas más conocidas de Edgardo que más adelante la muestra la nota que se llama maya es un ser dimensional o anidimensional es una de las principales si no la principal de las pinturas que ha recibido Edgardo que siempre la coloca al principio de sus charlas se parece a Astar o al ser Astar que muchos inclusive manifiestan en algunas religiones o pseudo religiones alienígenas que sería el verdadero nombre del arcángel Miguel de la Biblia o de la religión católica bueno otro subtítulo es otras razas en el campo que estudia la ufología los denominados extraterrestres nórdicos o también conocidos como hermanos del espacio son una raza alienígena con la cual varias personas afirman haber mantenido contacto con esos seres con esos raros seres dicen en realidad con los plesadianos y su primer testimonio en la tierra habrá que remontarse a 1980 más de 30 años después de la revelación de Astar uno de los primeros en asegurar la realidad de la visita de estos seres a nuestro planeta fue Billy Mayer quien fundó y lideró lo que algunos llamaron la secta ufológica Figu F-I-G-U desde aquella década del 80 fueron apareciendo en todo el mundo más testimonios sobre los contactos en la Argentina también ocurrió uno de los encuentros con Aditi Prem quien durante sus lecturas de registros akashicos contacta constantemente con estos seres varias son las religiones extraterrestres o grupos y que dice acá eso debe ser un error de la de la nota apareciendo por medio de revelaciones a las personas pero Marranti afirma que sus dibujos no pertenecen a ninguno de los citados serán un grupo nuevo que se está revelando por medio de pinturas no evidentemente lo que Edgardo recibe no es para formar ningún grupo y es eso como les decía antes creo que la formación de de estas sectas religiones pseudo religiones o grupos es lo más oscuro que tiene el tema ufológico o de los homnis bueno acá tenemos el el cuadro de Maya un ser que aparecía mucho en la aurora en la década del 70 y bueno en diferentes lugares también muchas personas lo han recibido no solamente Edgardo pero Edgardo fue el primero en el año 79 lo pinta el 11 del 11 y esta es la figura de este ser tan especial ¿no? bueno luego la nota continúa diciendo datos básicos de lo que percibe en su página web personal de Edgardo Marranti cuenta el porqué del mensaje y cuál es el objetivo de las revelaciones en esta tierra según detalla el pintor el mensaje es para un mejoramiento del ser humano como residente y viviente de un todo en relación haciendo referencia al intermediario en este caso él escribe el mensaje es vivo no importando el intermediario que en este caso recibe los escritos o pinta los cuadros esto tiene la altura de lo atemporal y nunca el yoísmo personal lo que hablamos antes de la firma de los cuadros y todo esto que el intermediario pasa a ser secundario en el mismo escrito especifica que en los cuadros se encuentran guardados secretos de manejos dimensionales y funcionamiento de aparatos además Marranti habla sobre la humildad e indica que es la sencillez íntima del alma pero esta desaparece si no la alimentamos si no la regamos si no la hacemos crecer día a día la humildad respecto a la humildad el pintor recalca que ella desea ser vivida para ser interpretada pero ahora bien respecto al trabajo que vienen a realizar los seres de otro planeta Marranti indicó que ellos trabajan no solo en el contacto y evolución del humano sino también a nivel de la tierra ya sea en lo mineral vegetal y animal ya que cuando llegue la nueva era o era de luz habrá animales casi humanos vegetales con niveles superiores y minerales que hasta se movilizarán en este contexto Marranti expresa el futuro del ser humano es llegar a ser un ser de luz y que habrá muchos que no se elevarán en esta aula que hoy es la tierra pero como todo está en constante evolución nada se pierde ¿qué pasará con la humanidad? ¿cuándo llegará la hora de la elevación? son las últimas dos preguntas que se hace la redactora del diario crónica al final de esta nota que bueno compartí la leí para ustedes la pueden encontrar si googlean o si entran al diario crónica o googlean crónica elgardo Marranti tiene fecha de hoy 13 de diciembre de 2020 bueno gracias por haber escuchado espero que les haya sido interesante disculpen si hay algún error en la lectura fue medio casero medio entre casa para compartir con todos ustedes un abrazo fuerte y hasta el próximo informe chao